Me llevo a la verga Es loco el kid, se pone a regañarnos a la verga Abajo los negros, arriba los blancos putos Hay Hitler Pornografía de bebés Aquí la mexicana va en el canal Todavía no diga los cien, verga Ah, es cierto Nada, 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 no me hay créditos Los activos que llevan a la verga Hay que transformar a todos los putones Vamos a dejarlo reproduciendo Pa' que él tenga visitas en YouTube Ah, si le puse el nombre Si le puse el nombre Oye, sin contactos, pendejo ¿Para qué? ¿Para qué? Me di cuenta porque le dijiste mi número a la morgue Yo te he dicho que no te tengo agregado Hay mucha cul〔 Esgue, me caes, gordo ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí vienen Vienen por helicóptero, wey Si, vienen por helicóptero, wey Aquí está, hijo de su puta madre, wey Te nomás, te vergas Tomeo uno, wey Tomeo uno, wey Aquí estoy, wey Como que faltó el killer, wey Vamos a poder salir de aquí No sirve de nada batir a uno si Te vuelvo verga, wey Es que no andamos en equipo, wey Uno por allá, otro por acá, pues como, wey ¿Dónde está Bancho? En Fogano No estoy viendo, wey Nos vemos ¿Dónde, wey? Ahí lo tienes enfrente Atrás de ti Atrás de ti No se muera, hijo de su puta madre, wey Acá está, acá está, acá está Acá está, acá está, acá está Dira Fuente de ti, ahí, valiste, verga Hijo de puta, wey Puta de hijo Es que las pistoletas están muy sardas No, no se muero No se muero, no se muero, no se muero Sí, aquí ando todo el tiempo revivándolo Me pegué, 10 ¡Arrola! Balazos PUTA no sales tú, todavía ya güey, ya te sale hay gente en el edificio blanco güey, cuidado no puedo donarte eso No me hagas caso, no tengo ni para la tortilla, porque somos hombres o payasos Por hombre, te moriste todo ese día Le pegué cuatro belgados con la pistolita Le pegué otro Le pegué dos Los vamos teniendo con la pistolita ¡Ah! ¡Vámonos, perros! ¿Dónde andan estos cocos? Tengo gente ¿Ya te subiste, chapo? Sí, güey, sí, güey Por la cuerda A la verga No, por dentro Por el elevador ¿Dónde estás tú? Hasta arriba, ahí en el medio Todo esto, allá Distraigan, tráiganlo Cago por el elevador Cago por el elevador Cago por la cuerda Cuy en esa madre Cago por la cuerda Cago por la cuerda ¡AAAAAY! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¡Vete! ¡Vete! ¡No me pongo! ¡No me pongo a ver! ¡Si ya estás muerto! ¡Que pene! Tiene mejor ataque que lo vio Está arriba, está arriba, en el tequito No maté ninguno, vio Yo te lo remate, vio Aguanta, vio, aguanta Ahí vio a Chaco, vio A mí sí es el Pancho, vio Agarra una estrellita, vio Como Mario Kart Primero que me salió, vio No me fijé la neta, vio Voy a agarrar el Bounty, vio Bounty No, vamos a matar a esos vatos, vio No Bueno Como tú digas, amigo No es cierto, vio ¿Cómo que son los, vio, si fuimos juntos? Fuimos juntos, vio Yo maté a uno, el Pancho lo remató No te ves, ma No se te va a amar, vio No te ves, ma No te ves, ma Chepo que me presionan, chepo que me presionan Como que eres a casa wey Y ya saben como es el hijo de su puta madre Pepe un chepatito Voy a arreglar el sniper cuando salga ese tipo campeón Tira me estan disparando Nomas pero seas de caso tira Ah del edificio blanco wey me lleva a la verga No sniper No salgas wey no salgas Víctor vete por abajo por el frente Allí llegó el equipo por el oro Esos huevos tienen toda la ventaja por la altura wey Que puto es jugar campeón Otro huele del helicóptero Pero ya no los están dejando wey no los dejaron El helicóptero se fue por la corona El helicóptero se fue por la corona No, el helicóptero iba a la división del Chapo wey Pero le empezaron a disparar macizo wey Los del blanco A ver blanco, el blanco esta girando al Chapo wey Chavo p De donde Chapo? De, de la blanco Es que ya le dije wey porque se queda ahi y yo le dije Escondete wey, ah wey Ponte el, ponte el fantomita eso la verdad Ponte el fantomita eso la verdad Para que llegues en puti verguiza Si llega Agarramos la lupa y revivimos al Pancho wey Que guapo es a andar revivo y revivo y revivo y revivo a un pendejo A un Jotito Como bien Ay este loop Junta wey Como No alright Como ney No Estabano, Campeados de una Man Te era a Toter Fantomita wey Me lo puse wey Ты lo puse wey Lo Wonderful Una manga ¿Eres bien, güeno? ¿Eres bien, güeno? ¿Y qué su? Esto es la corona, güey Si me matan ya, es que esta bien hackero el vato masísimo Mata la corona, güey Y ya me están riendo ahí en frente al tío Ese no era No me pedo Mata la corona, era Me pedo Yo 3 para 1 Si, vale, vale, vale No hay gente Ahí tú si ves Ahí va Vete ahí Vete para atrás ¿Estás? ¿Estás dando arriba, güey? Viene la zona, güey, ¿por dónde me voy? Yo escuché contigo, güey Ah, yo hubiera recibido uno, güey Checa el radar Alcanzo, güey Voy para enfrente, güey Ahí tenemos uno en frente Ago para allá Ahora sí me reyes Ahora sí me reyes A mí, polis Veo el chapo, güey, porque no me cae huevos para huelgón este, güey Pero mejor que veo, güey Que todos quieren Gracias, güey, gracias a la verga, güey Ya puede dejar de mamar Agarra, 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 agarra Agarra, 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 agarra Siempre dicen que lo matan en el chato Siempre lo Espérate, o lo mejor completan con la otra Ahí va Ay, güey Ah, güey No se van a morir, güey, no se van a morir, güey, no madre Si te tiras rápido, llegas a las armas, panchot Ah, ¿dónde moriste? Ah, ¿dónde moriste? Tira el camión monstruo Ahí están arriba todavía el edificio blanco para los vatos Ahí está, killer ¿Dónde vamos? No, agarra el bante, agarra el bante Pues voy a agarrar el edificio blanco, güey, están cansados esos vatos ¿Dónde está el edificio blanco? Sí, el edificio blanco, güey No ¿Dónde, güey? Me están napeando a mí también No sé, güey No sé, güey No sé, güey Me escondí, yo Sí, el hospital, güey Arriba del hospital están Así que... Yo le saco al buto ahí, güey Agarra el troque, güey No hay troque en el bomberos No hay troque en el hospital No hay troque en el barco No hay troque en el barco No hay troque en el barco Sí, pero no hay troque en el barco No hay troque en el barco ¿Por qué dices, Panch? Yo también estoy Vente, güey Bando tú en detrás de mí Ay, está ahí, verga Por dónde salgo aquí Tabaajo Tu pendejo para abajo, por ahi tu derecha, tu derecha Tu derecha, ahi derecho wey, a tu izquierda Ahi, a tu izquierda, ahi esta la puerta de allá No, me asusté wey No lo pueden agarrar porque esta dentro de la zona wey No me bronca wey Acá vamos y lo vamos a matar al hijo de su pinta madre Acá esta otro wey Vamos para la lupa o que? Todo? Y compramos un... Para de enero, Simo Amplious Top 2 Amplious ¡Enero! No hay que cambiar ahí, no hay que verlo Otra mano, por la mano, dentro Arrón, 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 arrón Arrón, arrón Ven a su casa Aquí el buen tiro a la lana, güey Mande Ahí tiro a la lana Faltan 200 Ahí voy, ahí voy 400 Lo tiro a donde, güey Aquí adentro Uy, que ahí arriba ¿Qué te dejó? Tu culo Sí A ver, no cae No sé, güey, que manera yo voy a agarrar mis armitos No, era fantasma Dejame la kilo Ahí está nomás Ahí está nomás Ahí está nomás Ahí está nomás Mira, me acabo de salir un ataque De precision Attack Ah, Aerium Te tiraste, Héctor No, 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 no Ahí está la kilo, güey Vamos a estar la kilo 10 Ah, creoения Gracias Gracias Te haces pinche inservibles De la tercera Tengo que hacer un teléfono Vamos a 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 hacer otro teléfono No lo escuchas, no, porque me quito un pinche oreja para escucharte a ti, pendejo. No, 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 no. Si quieres, amigo, te quiero mucho y te aprecio. Te cubro el culo. Culo. No, desmuteame, desmuteame, no mames, desmuteame. Me voy a bajar, pendejo. Desmutea la verga. Ya. Desmutea mejor. Escúchame ahora, sí. No quiero escoger tu puta culera a vos, güey, no, gracias. A ver, a ver. Ya te motivo. ¿Tú del rojo o qué? Subimos y nos quedamos. Aguanta, aguanta, no, 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 vamos hasta la zona, güey. No, a ver, mi auge, güey, no, es mi auge, güey. Hay que rodearlo y ahí, güey. Mi auge. Honra, se mata un putero el killer, güey. No, a ver, el auge, güey. Y se la llevaron. Se la llevaron. No, güey, no, no. No, güey, no, nadie agarró nada, güey. No, 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 nunca estuvo ahí. ¡Dime mi hija! ¡Dime mi hija! Sí, casi nos agarra vergasos en la cola ¡Dárate la lupa, wey! ¡Dárate la lupa, wey! ¡No alcanzo! ¡Táete subido! ¡No, está abajo, wey! ¡No, está abajo, wey! ¡No, qué trabido, wey! ¡Pancho, no estás solo, wey! ¡Pancho, no estás solo, wey! Pero es que les dije hace 100 años, wey, que vengan Ni no más en caso, wey ¡Sigan nada, ponzo! ¡Sigan nada, ponzo! ¡Sigan nada, ponzo! ¡Uga nada, ponzo! ¡Uga nada, ponzo! ¡Uga nada, ponzo! ¡Nos jugamos como hombres sin nada de esconderse, wey! ¡Exacto! Hay gente aquí, wey No alcanzo a subir, wey, por la lupa, wey ¡Aquí no hay gente, wey! Los estoy esperando nomás ¡Mmm, qué verga pasó! ¡Aguaran la puta, lo... ¡Aguaran la gron puta, hueón! ¡Tío, nada más, sí! No había nada, ¿verdad? ¿Qué dice? ¡Pues eran esperados, wey! ¡Adelante y cosas! Igual que se va a acabar, wey Se quita cuando no... ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Son tres, son tres! ¡Son tres, son tres! ¡Son tres, son tres! ¡Bien vergueados, uno! ¡Vamos sin escudos, wey! Yo también ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Han visto uno adentro, wey? ¿Tumbaron a uno, no? ¡A la verde! ¡A la verde! ¡Cupido! ¡Cupido! Ya lo regalaron, wey, pero se ven, se vieron ¡Cupido! Hay que ganar la resistencia, wey! ¡Vamos, vamos, vamos! Quita la escalera, wey, por atrás Quita la escalera, wey, por atrás ¡Bájate con tu puta madre! ¿Puera tu marca, wey? ¿Puera tu marca, wey? ¿Puera tu marca, wey? No, 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 no. Si, lo voy haciendo deberido. ¿El Bounty o qué? Si, agarran el carro que es el mío. Agarran el carro, no, troqueo, no, troqueo atrás. A ver, ¿qué hacemos? Digo que peleemos. Pero, estratégicamente. Sí, hay que cubrir con mucha cobertura. Hay que ser putos, entonces. No tanto. Píganlo de esa manera, wey, y ya les entiendo, wey, si no, no les entiendo. Mira, a gente cae, mira, a gente cae, mira, a gente cae. Ese tiró. Está solo. Está solo. Está tumbado. Sí, ya me alcanza a rematar, wey. Tira un clúster. Tira un clúster, wey. No lo han matado, wey. Acá enfrente va saliendo gente, wey. Acá enfrente va saliendo gente, wey. En mi hue. En mi hue. Vamos, mancho, vamos. Yo lo remate yo. Yo lo remate. Aquí sale el vato, era. Aquí sale el vato, era. Se viene más gente atrás. Acá se oye, se oye gente. Acá se oye, se oye gente. Vamos arriba, vamos. Ahí viene una trama, ahí viene una trama. Ahí viene una trama. Ahí viene una trama. Ahí viene una trama. Ahí viene la trama. Ahí viene el baño. Ahí viene el baño. Se metió, se metió. Va a salir por enfrente. Aquí está, aquí está. Aquí abajo. A la verga, que pesado salgarte, wey. No, me mequí. Yo había más que eso. A la verga, no he visto la zona, wey. No, manes, wey. Vayan, vayan, vayan. La zona. Está rematando, wey. La verga, wey. Ellos me disparan de arriba, wey. A la verga, me están disparando. Vete, 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 wey. Pinchas Jotas, wey. No, pinchas una cagada. Ya tienen la zona los vatos. Uy, no había ninguna bala el vato que nos tomó los vatos. Y era malo, wey. Avántalo, avántalo. No tenía ni cobertura el vato, wey. Nos culió. Ahí traen la jetita, wey. Si te quedas ahí. Se siguen viendo la jetita. Trae es mal. Déjalo jugar, Victor. Cuatro y cuatro. ¿Qué se ha hecho, Pancho? Va a hacer daño no más. No, ni eso. Llevas a esta partida. Hay 700 de daño, wey. Intentador el Joker. Intentador el Joker. Vete, vete, vete. Vete a la cuerda. Con la cuerda. Con la cuerda. ¿No es eso, no? Sí, ya viene la zona. Sí, bueno. Estoy ahí. Traigo máscara. Y no pero traigo una barrita no más. Y no pero traigo una barrita no más. Y no pero traigo una barrita no más. Vamos, campeón. Es que es todo lo que va. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ojalá me toque suerte, wey. Ojalá me toque suerte, wey. Vamos, vamos. ¿Qué va a estar aquí? ¿Qué va a estar aquí? Están arriba, güey. Se escuchan arriba Por ahí unos... ¡Ahí están el labrio! Están los tres, güey Te pegaron, ¿no? Están los tres, güey. Eran los tres, ah Ya no contestó la verdad, que se malo Él... está jugando, güey. Él... está jugando, güey. Sí, güey. ¿Qué dijo? Denle hijo, estoy jugando si soy yo O sea denle a la partida Ah Ahora contesté a la red donde puso Mande ¿Qué le digo? ¿Estás bien? La neta, la neta, ¿estás bien? ¿Por qué el gato lo está contestando? ¿Te gustó lo que te dice? Mamá, mamá ¿Estás bien? Vengo a andar a hablar a la otra de la derga Y le compramos que eres tú Para algunas visitas Obviamente copiar No es tan grave como algo Vender droga, obviamente, desde aquí Siempre que nunca copiéis Jamás copiéis ¿Qué es lo de eso? No, ¿qué se está haciendo? ¿Qué es lo de eso? No 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 Ah ¿La está reviviendo, señorita Sofía? ¿Eres putona? ¿Eres putona? Tengo ese pene, tengo ese pene ¿Killer? ¿Killer? ¿Estás killer? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Nada, nada, güey No estaba, güey, estaba en el baño ¿Qué onda pues? ¿20 kills? Kills ¿Qué onda, Killer? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Killer? ¿Nos quieres matar? No me agarr留言 ¿Pos sonst estás ahí? Sí ¿Por qué no? Sí, pero que me the could ¿Cuántos tipos de cada día? ...en las naciones de avaloración. Los Ąjocs, ¿quiere hacer 20 kills? No falta más que uno de ellos. Te digo, en la otra zona están... ...en la otra zona vamos a pasarlo. En la otra zona ya me ganaron... ...en la otra zona ya me ganaron... Cuidado me. Cuidado me, güey. No mames, güey, ¿entendés que hay? Eso no es el poder de Kids, ¡pero si no puede hacer un bruto! Me dieron una sniper de primer arma... Uuuu, mueran todos, tengan miedo ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Jajajaja Muy buenos ¡Ah! ¡Ya van por ti po! ¡Ah si! ¡Ya van por ti po! ¡Vengan! A ver si es cierto que muy huevos hijos de su puta madre No, no, no No, no, no No, 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 no ¡Súdense! ¡Ay, con de la verga! ¡Vamos a la tienda de arriba! ¡No, no, no! Están bien separados estos, güey. ¡También separados por este! ¡Tiramos por este! ¡Vamos por acá! ¡Por acá! ¡Ah! ¡Aquí está la puta tienda! ¡Sí! ¡Vos por el kilo que sé que estábamos a matar! ¡No, no sé! ¡No escuches o qué! ¡Vamos a hacer vinte aquí, güey! ¡No podemos ni acercarnos a uno a la verga! ¡Vamos! 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 ¡Aquí por favor, thank you! ¡Aquí por favor, thank you! ¡Vamos! 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 ¡Mata a Nervante, güey! ¡Nervante, güey! ¡Nervante, güey! ¡Oye, yo soy la puta amenaza y me han seguido vergas estos vatos! ¡Súbete, güey! ¡Anda, vamos! ¡Madre, y lo ocho! ¡Vamos! ¡No saben ni manejarla! ¡Súbete, vete, vete, vete! ¡Estás todo un pendejo, güey! ¡Vete, vete! ¡Yo lo sigo, yo lo sigo! ¡Yo lo sigo, yo lo sigo! ¡Yo lo sigo, yo lo sigo! ¡Vamos! ¡Mira, si nos matan a ustedes, yo me voy! ¡Si me matan a mí, ustedes se van! ¡Vamos a agarrar ese contrato, güey! ¡Así es fácil! ¡Vamos a agarrar ese contrato, güey! ¡A luego! ¡Ganamos dinero, putas! ¡No te matas! ¡No te matas, güey! ¡No te matas, güey! ¡No te matas, güey! ¡No te matas, güey! ¡Ah, tu culo! ¡A luego! ¡A luego compré un JV primero! ¡A luego compré un JV primero! ¡Hey! ¡Aca en la tiendita mire de arriba! ¡Ah, hay gente ahí, güey! ¿Dónde? ¡Vámonos, vámonos! ¡A la tienda, la tienda! ¡A la tienda! ¡1 en el aire! De topele, de topele, de topele, de topele Vente Pancho, vente Pancho, que vamos a arrastrar Ahí voy, ahí voy Ahí si hay gente, vamos a cruzar gente Ahí si hay gente, vamos a cruzar aquí Y en la torre, güey No es torto, no sabe ni manejar No es torto, no sabe ni manejar Pero eso me bajé, güey No crees que lo hice para mamón, sino porque este beca no sirve para nada No sirve ni para mantener al niño Y no es para jugar La bajo, chapea Si, aquí en Mero, estamos en un lugar Pira, 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 pira Sube otra vez ¿Y para qué es eso? No, 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 no sé si me gusta ¿Pero para qué se dice? Aca una Aca una A ver que le da el sniper, no me vergas Una torre, una torre A ver que le llego Espérate, nos están viendo los snipers de la torre Te vengo ya en el carro Deja tumbo uno Ok, vamos Creo que es una de hecho Creo que es un sniper no mas Un dos Un dos Quebré uno Ya no se asoman porque quebré uno Ya wey, vamos Tomado uno, tomado uno de los de arriba Váyanse, váyanse, aprovechen Aprovechen, aprovechen, váyanse, aquí los espero A huevo, putones Aquí hay una cuerda chapo, aquí hay una cuerda Monta la cuerda, va para arriba Aquí hay una cuerda Aquí hay una cuerda Aquí hay una cuerda Oh shit Echete a este Hola, recimo Vaya vamos los de aquí Porque no vamos a poder ganar el tiro Están arriba ellos Si, no te lo paso Si, no te lo paso Vaya, vámonos, vámonos, vámonos Por acá atrás te puedo subir Ay, me tomo todos los escudos Ay, me tomo todos los escudos Los escudos se restan No son, no son ellos porque creo que son malos Vamos a volver hasta acá Vamos a volver hasta acá Cabrón me disparó ¿Dónde? No, no sé, no escuché, el enemigo me dispara No, no sé, escuché, el enemigo me dispara Así que no fui yo esta vez No, no sé, escuché, el enemigo me dispara Así que no fui yo esta vez Fue este pendejón Al mismo, volvíse a batir Si, sígale putón Se revivió Se revivió Se revivió ¿Va otra vez? Para eso, están chingues chingues Su puta madre Para valer verga Pendejones Me dicen que quieren hacer, we Bájate, verga ¿Qué están haciendo? El chuler se acostó, we Es mamón Ve al healer cuando está Tragando, we Como que quieres que haga Bueno, yo voy por el one team A la verga Si ustedes quieren o no Vamos por el one team Pues ya, pero sí, we Digan algo que hacer Ya, pero sí, we Digan algo que hacer Estás acostado Que te detordemos la vida No, we Es que nomás están ahí Uno por allá Otro por acá No, we Es que nomás están ahí Uno por allá Otro por acá Y el botón es enojado Estoy allá Y acá y por allá No, madre ¿Por qué tampoco se enojan? Aquí es la verga Están señoritas Dejaban de ser botos Yo no estoy enojado Si Te pones a abrir Te pones a abrir Te pones a ver que hacen, we Te voy para arriba Te voy a hacer chiles, we Me voy a liar no más Si me matan a balazos Quiero morir con honor No, te lo sueles, te lo sueles No te he quebró Te he quebrado, te he quebrado Te he quebrado No mames No mames Dejose este Dejame Dejame Atrás, por atrás Me mató al mismo a los pibes No mames Dejame Ah, we Los atravesó a todos, we Esto es lo que me daba a mi, we Que le daba al pibes Los atravesó a todos, simon Que asco Que asco se armaba, we Y está en ropa la de grega Ay, que desarra Ay, yo tengo gulag ¿Todos? Un kill es nada Yo no, we Todos teníamos gulag Si me matan A balazos Ah, pues mejor Porque mañana queríamos salir El pan chido Y... Y está bien Perdón Es el cuarto O cuando tú me digas Puta, puta, puta Es que mañana no Eh? No, me dijo que Sus papás se quieren quedar hasta el lunes ¿Está bien? Tú vas a culer de lunes a viernes Al menos a domingo No, no, no ¿Cuál pedo? No, no, no No, no A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver 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 Aquí es acá we Pues agarrar esto Oder Si mü Oh, no Pues ya Ah,스타 Si no, no lo revivas 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 Nooooo No lo revivas No lo revivas A mí? Ah, nos mataron cutá Un 1940 a ver vamanos, vamanos a la verga Y chupen a cada c*** para un artículo relajado Yo traemos para el all out Yo traemos para el all out, yo traemos para el all out Me dije que eran antes Para el all out, para el all out Llegaste, pero espérame Espérame, espérame Llegaste por el otro lado, de acuerdo No, pero no, de acuerdo Seguro que eso es killer, güey Espérame, espérame, yo estoy... Espérame, espérame, yo estoy... Si, güey Si, güey Pero no anda hasta arriba, güey Pero no anda hasta arriba, güey Pero no anda hasta arriba, güey Oh, si anda hasta arriba, no está arriba Ahí va a pase, va Ahí va a pase, va No, no, viene para acá No, no, viene para acá Gira No me ha visto, no me ha visto No me ha visto, no me ha visto Llegaste, ganamos Ya ganamos, ya ganamos, ganamos esta partida Por las 20, por las 20, llegamos 7 Llegamos 6, llegamos 6 Ya mero, ya mero Vamos por el momento, ahora sí Catorce más, catorce más, amigos Vamos, se puede 200, 200 62 No es 64, güey, no? Le dije al... 4 JB Al chapo, güey Vamos, nos vamos por el... No, 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 no Joto, nos foto el chapo Putón Putón, Joto era un culón y este Pidón Madre, aquí no, aquí no, no Aquí hay uno en más Aquí hay uno en más Ahí hay placas, güey Hijo de tu perra, madre Gracias Uno en más aquí, güey Gracias por nada Uno en más aquí, güey Eh, 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 uno en uno Viene cayendo ese, güey Ah, no, no viene cayendo, mentira Viene caminando ¿Y se acabó? ¿Se acabó el JB en este momento, güey? ¿Neta? ¿Se acabó el JB en este momento, güey? Sí, pero... No... No traes fantasmas, güey Supongo que debe aparecer Eh, había uno también Ah, puta madre Ah, puta madre No está aquí, güey Eh, desapareció el barco Sí, también había uno Ahí van al aire, ¿eh? No, es imposible, güey Sí, ahí van al aire, güey Sí, ahí van al aire, güey Güey, sí, él también se paró ahí, güey KILLER, güey Ya estás solo, güey Aquí vamos a parar el equipo Güey, que no veníamos por el bato, güey Que no veníamos por el bato, que estaba solo aquí No, güey No, es eso el único que dijo, corre Ahí hay alguien arriba de mí creo, güey Aquí hay gente Ahí hay uno Ah, yo no me alcanzo a ir KILLER, güey Regresante, güey Sí, no me sento No me alcanzo, güey ¿Se alcanza, güey? Aquí hay uno ¿Dónde arriba? ¡Ajá! Ahí arriba, en este techo Techo verde, no, está en lo verde Techo verde, no, está en lo verde Ok No está sumado ¡Enemy UAV! ¡Overhead! Se metió, se metió a la casa Está aquí Se metió a la casa ¿De dónde? Vete, vete Vete, vete Estamos bien separados Vean que se quedó Algo para allá, algo para allá Puta madre, me dio un mensaje Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¿Quién? Espérame, espérame Vamos todos ¿Cuántos más? Por arriba te puedes ir Espérame Te puedo brincar de techo a techo Aquí está, aquí está, mira Aquí en la entrada Ahí, güey, ahí, güey Yo voy a dar por arriba No te mates, no te mates Túrate Aguanta 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos yendo, Killer! ¡No te quedes parado, güey! ¡De allá! ¡No te vas a querer! ¡Y mis armas, güey! ¡Y mis armas, güey! ¡Están, güey! ¡Están iguales o qué verga! ¡Sí, están iguales, güey! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No te vas! ¡Corrección! ¡Estáis bien, señor! Ya se tiró, ya se tiró ¿A dónde se tiró, güey? Arriba el techo verde, güey Arriba el techo verde, güey Aquí, gira Arriba la de Mekre Gira, ahí está Agaró la corona el pandex, güey Va al troque, va al troque Déjalo, déjalo, que corro pa'l troque Aquí vengo yo Bueno Vámonos en el troque, güey ¿A dónde, güey? ¿A dónde, güey? ¿A dónde, güey? Hasta el centro de la station, güey Ya está por acá Acupo de balas, güey Ok, güey Lo sniper Lo sniper Están, güey Gracias Gracias, gracias O no, o no O no O no O no Están Hay gente en el cerro, gente en el cerro Acá Por aquel lado Vamos a subirnos por allá Por donde todo el tiempo nos subimos, güey A la terminal Sí, pues por la Por la U, güey Por la U, güey Sí, avándale Ajá, por la U A ver Pero no, que lo toquen Tramotó yo Bien, güey Hay que comprar aquí Para revivirlo, güey 500, Pancho He c***o, me falta wey Me faltan otros 4.000 Ahí era hasta en reconocimiento wey Verga me c***o, esto cayó wey A la verga, si de por eso estaba envergueado Me c***e todo wey Se derrumbó el Victor a la verga, se murió Le dio un boli en el ano Dele p***o, salgan a ver si toquen muy vergas ¿Hay gente aquí o qué? No, el Pancho, el Néstor El macho, el que es macho Era wey, tenía una granada El macho Ey, con tu p***a madre ¿Qué? Ahí está el sensor wey A la v***a wey ¿Cómo lo dijo? Wey, es que el Victor se llama rata wey Y se pone a llorar por un sensor que tiró el mismo a la verga wey Hijo de su p***a asquerosa perra p***a 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 일이 con una panochuda V*****e madre j***e No m***e, way A la verga que la vega que ha puesto otra piel Deja, te lo dispara a parar, te lo dispara a estar en busca de verdad Ahora un momento wey Ya dispara 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 A m***e Si lo tienes lo que quiero dispara wey Si lo tiras los tiros dispara wey Que dispasa que enajo la v***o Una p***a Basicamente negro, digo white Ay, ay, ay Hubo uma das Bishop Psycho ¿Alguien me disparó, güey? Yo también, güey. Yo también me disparé. El argumento es gente, güey. Cayeron dos. ¡Sniper! 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 ¿Dónde? ¡Skitch es un sniper, güey! ¡Aquí, aquí! Mira, te voy a decir dónde. Ahí viene, te voy a decir dónde. Acá. Acá. Ahí se van a subir, mira. Ahí se van a subir, mira. Ah, ya están arriba, ya los ve. Ya no me cae. Ahí están arriba, güey. Cuidado. ¡No se arreglan, güey! Si no traemos, es mal. No traen zona, no traen zona, no traen zona. No traen zona, no traen zona, ellos. Ah, bueno, bájense, bájense, bájense. De ahí no. ¡Tú! ¡Eres de cuatro! Yo no debería traerse cuatro, güey. Hay gente ahí, mira. ¡Vámonos! Valió pene. Valió pene. ¡Valió pene! Bájense, bájense. Hay gente arriba, güey. Hay gente arriba, güey. Hay gente atrás, güey. Hay gente atrás, güey. Aquí están aquí, lockdown. ¡Pancho, 99,000! ¡Las personas! ¡Las personas, güey! ¡Las personas! ¡Las personas, güey! ¡Las personas me están culiendo, papi! ¡Las personas, güey! ¡Las personas! Sí. ¡Las personas, güey! ¡Las personas, güey! ¡Mans, manzón! Si ese mate ya lo hubo matado Cuantos matamos? 11 Maté 2 Yo no, yo ando ganando mas de regalo Es la cuenta Chale wey ya no quiero ni jugar Besos sabor a café o besos sabor a vino Oye wey Ya viste Viste lo del killer Es un micropena Se pasa de verga mi prima o es mas mas fotos que eso wey Aguantando la foto Pero porque se pasa de verga? Te no Te no Es la bateria No hay mas y 8 Si 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 Trabajar ¡Suscríbete! 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 La corona ya. Se marca el pan. ¡No! Mira. ¡Se va por la corona, Reiner es un porcentaje. ¿Cuántas horas ha bajado las lupas? Dos. ¡Ey! Se suicidio el puto on we. Lo tumbaste no? Ni yo el puto? Pero se suicidio el edificio azul we. Si son mis camaradas esos vatos. Se suicidio el puto on we. Corran, corran ustedes. Por que we? Mata, mata, el puto es un we. Iba para abajo ya we. No haberlo dicho antes. Está hasta la mera arriba we. Está hasta la mera arriba we. Ya llegaron por el no sabes? Ya llegaron por el no sabes? Ya? Se murió. Pero tengo nada. No, lo tuvimos un caso desde aquí. Que sarra. Ese es su compa we. Ah, me disparan amigos. De la tienda, de la tienda. Uy. Y... ¿Qué pasa chico? Dentro, ca conazo. Es que tu navega el pa-1 are youme? ahí cuide- ¿Hasta arriba, Victor? Más o menos, güey. No estoy hasta arriba, pero... ¡Qué verano, güey! ¡Qué verano, güey! ¡Qué verano, güey! ¡Jaja, güey, qué bueno! ¿A todos? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya me hiciste más puto! ¡Ya soy el más puto! ¡Ya haces 4, güey! ¡Ya nomás nos faltan los 15! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Esa granada hizo un parote, güey! ¡Sí, güey! ¡Empezaste a tostar, güey! ¡Sí, güey! Con eso se me dieron los 3, güey! ¡Sí, güey! Porque yo vi que estabas disparando, nomás así, antes de esperarles, güey! ¡Eso, güey! ¡Eso jamás me tuviera logrado saber, güey! ¡Y todavía no lo traemos aquí bien, güey! Creo que el culero va a perder, güey. Creo que el culero va a perder, güey. Creo que el culero va a perder, güey. ¡Ah, sí, sí! ¡Qué es el culero, güey! ¡Qué es el culero, güey! ¡Qué es el culero, güey! Vale nomás Tenemos que quedan 12 segundos Let 35 ¡Dame el dinero,achi! ¡Dame el dinero! ¿O qué? ¡Para revivirlo, para revivirlo! Nos da más ladas y… Si está bien… ¡¡PIRPIDO! 3,2,1 NO NO EN전izado ¡Me reviviste, güey! Yo reviviste con la corona, mambo Nooo ¡Y PENE no le dieron dinero no le dieron dinero no le dieron dinero no le dieron dinero pero me lo cagué no traían los 3 mil por eso lo compraste por eso se buggeo si te lo reiste con dinero tu la cagaste se buggeo se buggeo todo y no te toque miedo te vas a batir es que no viste el pancho yo de donde estaba muerto yo de donde estaba muerto es que hace falta que el pancho estaba batido hay gente aqui chapo salio de la puerta salio de la puerta ahi esta we ahi esta we es uno es uno no son dos no son dos viene el otro por tu derecha por tu derecha por tu derecha se lo pegaste no? que era we dime por donde que pego we si we por ahi ven me esta disparando a mi me esta disparando a mi me esta disparando a mi no se me esta disparando uy hay una por favor killos we ni una puta disparas we los tiene arriba no se le da dispara aca aca en el relojito aca se putiza por favor que hay cae Ya está ahí Ahí voy Ya está ahí Ya está ahí Está arriba Llego para el buen olas Además ya tengo para revivirlos detrás de mi nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Pero los aquí te tardan más no hay pena Puta madre Qué que anda donde te puso la puta tienda de mierda Bueno es mejor a suicidar yo Te voy a vengar, chapo. ¿Lo había arreglado en el carro? ¿Te viajas siempre? No, bueno, no sé, tal vez. No sé qué está. Me lo preguntaste. ¿Pero tu sogro lo arreglaría o lo mandaba a arreglar? Según él lo había arreglado a él, güey, pero... Pues un pendejo. ¿Pero vale verga el down para arreglar las cosas? O en eso nomás. No sé si es un erudito. Tiene un verga en el jeje. ¿Qué? Si está erudito. ¿Qué? Me gustaría ser tu suegra. Le dijiste a tu suegra que se me apresa su lugar. Tal vez ella es la gran señora, pero yo siempre seré la malta. ¡Dios! ¡Qué grande! ¡Dios! ¡Esto le ha hecho un maltrato familiar! Violencia. Supres violencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te digo? Tenemos que ir agarrado, ¿verdad? ¿Es un pendejo? Sí. Quiero matar eso, güey. ¡Neta, güey! México está tan podrido que lo podemos matar y no tendríamos problemas, güey. Y la verdad, sí calaría contra eso, güey. Tiene el carro conmigo, güey. Un pendejo, güey. ¡Dios, güey! ¡Dios, güey! Tiene el papel de Guadalupe. Tiene el papel de Guadalupe, Berto. ¡Voy para Guadalupe! ¡Eh! ¡El carro se bajaron aquí! ¡Se bajaron aquí en la entrada! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Qué hago con tyjo? No, es ese carro wey, es ese wey, ahi se va Wey, vienen wey, mato, kille A tu chat, kille, 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 kille Son dos, son dos Esto era el kille, wey, mato, liaron ya, wey, mato, liaron Si, me tumbó el vato, wey Si, me tumbó el vato, wey ¿Dónde están los vatos, wey? No creo No creo Que pedo, wey, ese vato, algo trae Ahí, yo estoy en el vato El es nada real, el es nada real, el es nada real El es nada real, el es nada real, el es nada real, wey Si, wey, el vato, no me tumbó el trae real, wey Ahí está en frente, no te quedes Si, yo le bajé, si las jugo ¿Dónde? Ah Buena 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 Gato, suyo soy gato, loco Veo por aquí, veo por el Queda vuestra ella la au Chau ojo, no está la au Chapo, latéame, wey Ya te lo tengo, guián, man, que no te hicieras Al otro lado del puente, wey, Chapo En esa misma parte, por el otro lado del puente Vamos a reír a este wey Sí, pero ahí está mi luz wey, dinero Ahí está, ¿ves? No, por reírle tú, voy a arreglar el fantasma La misma verga, si lo arreglo yo, si lo arregles tú Y yo Tu gran señora Oh, que me olvidaron Están disparando ya wey Están disparando ya wey Estoy yo wey Estoy yo Qué delicadito mi amiga Kilda La tienda, la tengo dorada wey Ay Y tu pene Cómo no tienes tu pene Gordo y cabezón Bueno, mejor Quiero saber cómo tienes tu pene Y en gordo y cabezón Mira, helicóptero Eh, helicóptero Tenkiler Ah, no, pues la traes dorada, pero por... Eh, una corona Por el semen que te metieron en el puente Él la tiene en puente wey Él la tiene en puente Eh, viene, viene gente de la misma verga wey El pueblo se está mal Vamos matar la corona con... Vamos matar la corona con... Joker Se tiró, se tiró Se tiró, se tiró Se tiró Allá va wey Ahí el miro guiado esa corona wey No, 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 no Hay gente allá wey Hay gente por ahí wey No tenemos nada de cobertura Acá vienen ¡Nico de la otra! ¡Nico de la otra! ¡Nico de la otra! ¡Nico de la otra! Sí, me equivoqué wey Muerto Anda wey Él no me hacía un pendejo de ahorita wey Tiene todo el equipo Es el suelo Es el suelo Es el suelo Es el suelo A ver si, te lo doblamos a TimWay... TimWayPiar wey TimWayPiar ¿Es lo que dije que es no? Otro, 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 otro Otro helicóptero, otro helicóptero se va a caer ¿De dónde? Pues porque si esta el Zara y como... Es nuestra amiga de la propiedad, pues... Quiere saberlo La propiedad era Rob Moto, wey, ya supe ¿Qué me estas contando, Chapo V2? A mi novio Lo digas, wey, se va a encelar Se va a encelar, wey, de hecho nos dijo ¡Ey, una rata! Te come las patas, wey, agua Te come las patas, wey Cuidado, que asco el Victor, wey, mira a su hermanito aquí Porque me dijo que no nos hagamos muy amigos de ella, wey Wey, ¿le hiciste, wey? No, 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 no No, pa' allá, vamos pa' acá, todo Así aparece cuando... Así aparece cuando... De arriba, ¿no? Sí No, acepta la mitad de kills, cuando se van a poner las pilas, ¿qué pedo? Ahora se esta matando, wey, ahora se esta hablando el pancho, wey Así que, a verga, ¿ves se puede, pendejo? Ahí va, wey ¡Dale! ¡Ay! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! El pendejo... Es el que... Es un putón No, pues te voy a ir pa' allá, la del... Sí, ya vámonos pa' acá, no mames Te quedé una lupa, wey Te quedé una lupa, wey El del Joker, el del Joker No lo puedo ver, wey Uy, lo que haces... Partí su puta madre, wey ¿El Joker? No, no lo canta' No lo puedo ver, wey Pues yo nada, wey Pero... Pancho quiere saber Yo creo no sé Jajajajaja Noooo Osea le digo que Ay pues yo ya sé o me he encontrado otra vez No No, verga eso Pero que pendeja si también ya sabe Me va a ser Yo ya sabía que pedo Ve que le tiré al Rue Ve que le tiré al Rue Vale, vale, que quiere evitar que le tiré al Rue otra vez Vamo a subir ahí, entonces, a la verga Ve que le vendí la ropa Y para la... ¡Geneeneene! Me quería vender la ropa en 500 Le había vendido 500, wey Yo te decía Después de tu pregunta estúpida Ya me dio la estima, wey Aprovechando ¿Cuál fue antes de la de la violencia? ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra, güey? ¿Qué da lástima? ¡Estaba haciendo una venta yo, Killer, güey! Espérame, hay gente... Se escucha una agua. Ah, se tiró, güey. Ya, él tiene que pegar un maconazo. Ah, 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 ahí está, güey. Sale, para aquí estoy. ¡Lo va, Killer! ¡Y, y, y, y! Lo que veré, lo que veré. ¿Lo bateó el Killer o... ...bateó a alguien más? ¿Y yo cuál, pero? Pero acá había uno correr, güey. Te lo juro por Diego y te mando más allá. ¡No, no, 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 no! ¡Esta p*** su historia, güey! ¡Lo que veré, lo que veré! ¿A quién, güey? Al de acá, al sniper de acá. Esta p*** historia, ya me la sé, güey. Tomado. Al sniper de allá. ¡Pero qué sniper, verga! Qué historia pesada, güey. No, no se establea, güey. ¡Hombre, aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Órale! ¡A la verga, a la pantalla! ¡No mames! ¡No mames! ¡Aquí está arriba, el hijo de su p***! ¡Ah, tú bien p***! ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Ah, lo tomó! ¡Ah, no mames, güey! ¡Ah, no mames, güey! ¡MTH! ¡Cf, pendejo! ¡Pendejo! ¡Cf, pendejo! ¡Me vaquinar algo perrito! ¡Viva, pendejo! ¡Viva, pendejo! ¡Viva, pendejo! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver si el Eluda Tivo! ¡No! ¡Das! Ay, no me maten amigos, por favor No me maten por favor No sabes manejar la moto esto, no sabes manejar la moto esto Si, mira ya me he caído la moto A ver, a ver, a ver Esto es posible Ay, me coge Pinche, no te lo más le das doble Uh, pa' delante Yo le he que me lande wey Para que barra la moto wey Hay gente ahí, mira Hay gente ahí, mira Tira La verga te dispararon sin nada Casi me traen algo más Hasta donde estabas wey Hasta donde estabas wey Agarra esa madre otra vez, vete Vete Son Thanos carros wey Vete, culé Thanos carros wey Esto no va a coger y va a coger No va a coger Lo pegué, lo pegué Lo pegué, lo pegué Lo pegué, lo pegué Lo pegué, lo pegué Arma moto Arma moto, culo Lo pegué, lo pegué Lo pegué Lo pegué Lo pegué Lo pegué Lo pegué Agarro la moto, machano Te van a cerrar la tienda ¿Cómo se fue tan lejos la pinche moto wey? No se, esto un poco wey Lo pegué Lo pegué Lo pegué Lo pegué Hay equipos en todos lados wey No te preocupes Si me van a matar Me voy a morir ya listo wey Hasta que le hacemos tanto de pedo Me voy a llegar a esa verga ¿Vas a ver? Si, esto no ¿Vas a ver? No, no Ah wey, es a donde llegando Me lleva el pene peludo Erecto en mi cola Me gusta mucho porno gay Interracial No me maten por favor No me maten por favor Son muy rudas No hagan eso de nuevo No hagan eso de nuevo No hagan eso de nuevo Aquí van a estar los dos Ahí están, ahí están Ahí están Yo también los vi Ya no tengo nada que perder a la verga La partida vale verga ¿Cuántos lleva? ¿7? ¿8? ¿1? Eso es todo pacho Está solo el vato wey 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 Tu es escuchar tu izquierda wey ¿Oh gracias?